El gran negocio de la Navidad puede ser visto como una manifestación del capitalismo. El capitalismo es un sistema económico en el cual los medios de producción y distribución son de propiedad privada y operados con fines de lucro. En este sistema, la Navidad se ha convertido en una temporada de consumo masivo, donde las empresas buscan aumentar sus ventas a través de la promoción de regalos, decoraciones y otros otros productos relacionados con la festividad. El consumismo navideño puede generar grandes beneficios para las empresas y la economía en general, ya que las personas tienden a gastar más dinero durante esta época del año. Sin embargo, también se ha argumentado que el enfoque excesivo en el consumo durante la Navidad puede tener efectos negativos, como el endeudamiento de las personas, el impacto ambiental de la producción y el desperdicio de recursos. Es importante tener en cuenta que el capitalismo es un sistema económico complejo y multifacético, y que la relación entre la Navidad y el capitalismo puede ser analizada desde diferentes perspectivas. Se argumentan que el consumismo navideño es una expresión de la libertad individual y la capacidad de elección que ofrece el capitalismo, mientras que otros critican el enfoque excesivo en el consumo y abogan por un enfoque más sostenible y centrado en los valores humanos. En resumen, el gran negocio de la Navidad puede ser visto como una manifestación del capitalismo, donde las empresas buscan aumentar sus ventas durante esta temporada. Sin embargo, la relación entre la Navidad y el capitalismo puede ser analizada desde diferentes perspectivas, y existen opiniones divergentes sobre los efectos positivos y negativos del consumismo navideño. El consumismo en la época navideña tiene un impacto significativo en varios aspectos. Por un lado, se fomenta el consumismo excesivo, lo que lleva a las personas a comprar más de lo necesario e incluso cosas que no necesitan. Esto puede generar un comportamiento materialista y centrado únicamente en los bienes materiales, donde la cantidad de regalos recibidos se valora positivamente. Además, el consumismo navideño tiene consecuencias a nivel global, ya que pone en peligro los recursos naturales del planeta. El consumo a gran escala y los residuos generados durante esta época aceleran el deterioro del medio ambiente. Por ejemplo, el uso excesivo de luces navideñas aumenta el consumo de electricidad y contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, CO2. El incremento en el consumo también conlleva un aumento en la cantidad de basura generada durante la Navidad. Además, el consumismo puede llevar a un endeudamiento excesivo de las personas, ya que muchas recurren a tarjetas de crédito para afrontar los gastos de la temporada. Es importante destacar que cada vez más personas están tomando conciencia sobre la importancia de un consumo responsable y sostenible. Existe un interés creciente en ser más responsables con las compras y los hábitos de consumo, y se busca reducir el impacto negativo en el medio ambiente. En resumen, el consumismo en la época navideña tiene un impacto significativo en el medio ambiente y en la sociedad. Se fomenta el consumo excesivo y materialista, lo que genera un aumento en el uso de recursos naturales y la generación de residuos. Sin embargo, cada vez más personas están adoptando un enfoque más responsable y sostenible en sus compras y hábitos de consumo durante la Navidad. El consumismo durante la Navidad tiene varios efectos en la sociedad. Uno de ellos es que puede llevar a un enfoque excesivo en los regalos materiales, lo que puede generar un comportamiento materialista y centrado únicamente en los bienes materiales. Esto puede afectar la forma en que las personas valoran la Navidad y puede contribuir a una cultura de consumo excesivo. Además, el consumismo navideño tiene un impacto en el medio ambiente. Durante esta época, se genera una gran cantidad de basura, incluyendo desperdicios de comida, plástico, papel y vidrio. Esto puede contribuir al aumento de la contaminación y la generación de gases de efecto invernadero. También se utiliza una gran cantidad de recursos naturales, como el agua y la energía, para la producción y el transporte de los productos consumidos durante la Navidad. El consumismo navideño también puede tener consecuencias económicas y sociales. Muchas personas se endeudan para poder comprar regalos y otros productos relacionados con la Navidad, lo que puede llevar a problemas financieros a largo plazo. Además, el enfoque excesivo en el consumo puede desviar la atención de otros aspectos importantes de la Navidad, como el tiempo en familia, la solidaridad y la reflexión sobre los valores humanos. Es importante tener en cuenta que el consumismo durante la Navidad no es necesariamente negativo en todos los aspectos. Muchas personas disfrutan de la tradición de intercambiar regalos y participar en actividades festivas. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio y ser conscientes de los impactos negativos que el consumismo excesivo puede tener en la sociedad y en el medio ambiente. En resumen, el consumismo durante la Navidad puede tener efectos en la sociedad, como el fomento del materialismo y el enfoque excesivo en los bienes materiales. También puede tener impactos negativos en el medio ambiente, como la generación de basura y el uso de recursos naturales. Es importante encontrar un equilibrio y ser conscientes de los impactos negativos del consumismo excesivo durante esta época del año.